La campaña de apoyo a los nueve de esos lo tienen muy en cuenta en la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón, que este año 2020 asumió la organización de la Expo PZ. En ese sentido, la agrupación indicó que en cuanto a los chinamos, la prioridad será el comercio de este cantón. Darle prioridad al comercio local, eso es el primer cambio que queremos. Obviamente, si el comercio local no nos apoya, tenemos que llenarlo con gente de afuera, no vamos a tener una Expo vacía, pero sí, número uno, enfocarnos en el comercio local. Bueno, este año nosotros fuimos muy sinceros con la organización de Diego y la organización que ellos representan en el sentido de la logística y lo que son el tiempo, ¿verdad? La Cámara de Comercio en este momento no tenía contemplado y por un acuerdo de junta ya se había tomado la decisión que no íbamos en el 2020. Sin embargo, en conversaciones que hemos tenido con ellos anteriores y por lo menos de manera personal, yo sí le dije a Diego que puede contar con mi apoyo y el de, creo que el de todos los compañeros. La Cámara no va a estar involucrada de lleno en el proceso, pero sí puede facilitar cierta logística para que ellos, la tramitología y algunas cosas, lo puedan realizar. Y pues lógicamente el apoyo ante la municipalidad y el consejo es 100%. Creemos que si esas fiestas se van a realizar, lo ideal es que se hagan de la mejor manera y al final de cuentas hay mucho comercio al lado de Daniel Flores que en esos días se ve beneficiado por este tipo de actividades. Precisamente el presidente de la Cámara de Comercio del Cantón, Hugo Zúñiga, dijo que esta es una gran oportunidad que se tiene que aprovechar, pues el interés es que los dueños de negocios se vean beneficiados. Con la idea de que este año sea el comercio local el que se involucre en ese tipo de actividades. Sabemos que es un año difícil, pero ¿qué es lo que se queja el comercio? Que en esos 10 días, 12 días de campo de exposiciones no hay venta acá. Bueno, involucrémonos un poco, yo sí les recomendaría que busquen a la asociación de caballistas porque los precios que ellos están dando este año son precios muy razonables en el cual ellos pueden sacar el provecho. El proceso de compra de Chinamos ya inició, por lo que esperan que muchos comerciantes del Cantón se acerquen para formar parte. Sí, desgraciadamente hay muchas personas que se quejan de ciertas cosas, pero no dan una alternativa. Si realmente nos están dando la oportunidad y está para realizarlo, aprovechémoslo. Si no está para nosotros, pues habrán otras oportunidades. Pero sí he notado, por lo menos en estos pocos días que he hablado con Diego y con la asociación, que hemos tenido algunas, nos hemos topado por ahí, que sí hay una buena aceptación de parte del comercio y creo que sí se va a lograr, a pesar de que tenemos poco tiempo, que ellos tienen poco tiempo para esta actividad, yo creo que sí van a sacar la tarea a tiempo. La Expo PZ será del 12 al 24 de marzo.